Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, no es cosa mía, yo no he sido, yo no he sido. ¿Nacís en Alicante? ¿Nacís en la despensa y útero de Europa? Bueno, 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 yo no he sido, yo no he sido. ¿Qué pasa, gentuza? Hoy toca el sustituto. No, no, no sé lo que estáis pensando, pero la de 1996, no. El sustituto de 2021, la última película de Óscar Eibar. La de Tom Berenguer, pues es otra cosa, otra cosa, otro día, si es otro día. Un joven policía madrileño llega con su familia a un pueblo de la costa de Cantina para sustituir a un inspector que murió en extrañas circunstancias. La película habla de tomar partido o no frente a las injusticias y de aprovecharse o no de las oportunidades que te brinda la vida, ignorando tus principios y o ideales. Es un thriller, un thriller dramático, ambientado en 1982 e inspirado en hechos reales. Cabe destacar la interpretación de Pera Ponce, un actor habitual en las producciones del director desde sus primeros cortos. No fue nominado al premio Goya, sí fue nominado al premio Feroz. Ah, vale, vale, ya ves tú. Puede que os preguntéis de dónde sale esta historia, o no. Pues cuenta el director que hace unos 15 años está de vacaciones en Alicante y comiendo en un restaurante, se fijó que en la típica pared con fotos de famosos, había una pequeñita con gente vestida con uniformes nazis. Entonces preguntó al dueño de qué película era. Y le dijo que eran los alemanes de Edenia, que solían ir a celebrar sus historias. Le llamó la mucha atención y empezó a recopilar información al respecto. Pues resulta que sobre todo en los años 70, algunos de los nazis más buscados por crímenes contra la humanidad estaban tomándose unos gin tonics al sol tan tranquilamente. Y bueno, eso no es nada. Dice que con el material recopilado tiene información para hacer cuatro películas. Por lo visto, unos 40.000 nazis huidos o más pasaron por ahí durante la dictadura. Se les cambiaba la documentación y se iban para Sudamérica. Checkpoint, sello y para Sudamérica. Brasil, sueño torrado. Pues bueno, de momento ha hecho esta. No es ninguna obra maestra, pero está muy bien. Precisamente porque habla también de esto, de las expectativas, las expectativas positivas. Tú te estás esperando un evento, que pase algo, que pase algo, y piensas, que guay, que guay, que guay, va a pasar esto, que guay, que guay, que guay. Y luego no es tan guay, sabes, si te acabas decepcionando. Lo mejor para no decepcionarse es no creas expectativas. Ni positivas ni negativas. Bueno, si piensas que mal, que mal, que mal, que mal, y luego es bien, pues bueno, ni tan mal. Pero si piensas que guay, que guay, que guay, y luego es mal, pues puta mierda. Entonces no te creas expectativas. Ahora queda lo más bonito. Que veas la película y me comentes qué te ha parecido. Solo si quieres, que aquí no obligamos a nadie. La podéis encontrar en una plataforma de vídeo que no mencionaré. Y en otras partes. Suscríbete, dale al like, dale al campanito, y que Dios reparta suerte.